Música 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 Hola viajaras Feliz, ¿qué es hoy? Miércoles es Feliz miércoles es, ay, cumplo meses Feliz de Reyes Feliz de Reyes A todos los que lo celebran, coman rosca Y si lo sale en tamales Me invitan Bueno, mono para comprar los tamales Lo mismo, buen resultado Aquí está Brianda Porque tenía desde antes En el que no la veía, por lo del covid Fue como que vamos a distanciarnos un poquito Y luego nos vamos a ver Ahí está Y estamos haciendo aquí manualidades Me estoy ayudando porque vamos a cubrir Las ventanas con Poner burbujas Porque supuestamente aísla el frío O el calor, ¿cómo se diría? Mantiene el calor El calor, pero aquí está en mi casa Lo mantiene Tome una sangre Y ahí está el frijol ¿Qué haces? Y es que les enseñó a Crepita Bebechita, cuarta parte hermana Cuarta parte hermana Miren la ventana Que vamos a ver si Sí, sí Estamos haciendo la primera ventana Y descubrimos que es exactamente un cuadro Yo pensaba que era como un rectángulo Pero no, es un cuadro Ya lo medimos Y vamos a pegar esta a ver qué tal ¿Las burbujas están paradas? Eso sí, no sé No pegamos, no pegamos No pegamos Vean, ya investigamos Y lo que hacen las burbujas es que ¿Cómo te dije? Previene la pérdida de calor Ajá, eso Entonces mantiene el calor adentro de la casa Decía que te voy a poner una fina capa de agua con un vaporizador En la ventana para que pegue bien Y la burbuja va hacia ti, o sea hacia adentro Y lo que está lícito va pegado a la ventana ¿Te veo cara? Que no me preguntan ya saben Miren con la capa de agua ¿Qué? Ay perdón bebé Con la capa de agua se pega solo No, no me voy a poner cinta pero ¡Qué cool! Y Miri anda ¡Órale! ¡Órale! El único problema de trabajar con Miri Es una persona muy perfeccionista O sea, ella tiene que mire cada centímetro de las cosas Y ella tiene que... Entonces... Pero todo le queda bien Listo Listo Ventana 2 Que es el cuarto de visitar Ya están La cama Y la más tercera Mi cama Tu cama Y de Ángela porque también sé que es ella Mi cama Listo, ventana 2 Cubierta Falta la más grande No, no sé No, no sé No sé No sé Lista la tercera La más grande Oh, se bajó un poquito Buenos días viajeros Hoy les toca Visita al veterinario a este par Que para viene a baño Porque vean cómo está Está café Se revuelcan en la tierra Y a él Si todo sale bien le toca su primer vacuna Y despargistación Creemos que ya tiene Más de 45 días Vamos a investigar Pero ahorita les cuento cómo nos va Su primera experiencia en el jardín Bueno, fácil porque no hay mucho jardín Ven Vente, córrele, camina, hace útil Sé perrito, sé perrito No es que no me da miedo No es que no me da miedo nada Este bebé duerme todo el tiempo Pero se despierta y juega muchísimo Ahí está la princesa Bañadita hermosa Pechocha Pechocha es muy duende porque Ya le voy a lavar a la otra ¿Cómo te va con tu hermano Peppa? Este es tu momento para que nos confieses Que es tener un hermanito Por segunda vez La verdad es que para bebés Es porque juegan mucho Cuando ella no quiere Y se esconde pero También muchas veces Ella es la que trae un juguete Y se lo echa Para jugar O se pone a molestarlo Hasta que juega ¡Hola amigos! Bueno, hoy vamos a tratar de enseñarle a Snicker a sentarse Un comando muy fácil Porque... Bueno, a Kryptar enseñé cuando estaba más grande Pero aprendí súper rápido Y como este perrito veo que es muy inteligente No es porque sea mío, es que es muy inteligente Creo que va a aprender también rápido Pero vamos a ver si se puede Y si sí, pues ya verán Y si no, pues después intentamos Pero tienen que aprenderla Porque ya me la propuse Snicker, ven Ven Snicker Ven Ok Sit Sit Snicker Ven Sit Sit Snicker 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 Sit Ven Sit Sit Bien Así duro un poquito Así duro un poquito porque así ya prende Ok Sit No Sit Sit Snicker, snicker Sit Snicker, snicker Ven Snicker Sit 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 Muy bien, muy bien Sit Sit Muy bien A Crepa le di uno más grande que ya le gustan allá porque Si no, nunca me iba a dejar Pero Los de allá son de De adulto A Crepa le enseñé a sentarse con Sit A saludar con la palabra Grit Porque son palabras cortas Y A quedarse en un lugar pero eso le cuesta más O sea, con Stay Si se queda pero No, la verdad si le cuesta, se queda ahí como que Así se desespera de que ya no puedo ver Entonces casi no lo hace pero si sabe Y Pero la verdad no lo enseña más porque no sé Como que me enseñarle porque no es como que sale de la casa o hace nada Pero Bueno, hay también eso de que Andamos en la calle y también la junto contigo Y la verdad es muy obediente, o sea, le hablas y luego se viene contigo Si la puedo sacar y corre pero le hablas y se regresa O Es muy fuerte como para pararse Si da un perro pasar Se quiere ir y le dices que no, si te acepto Bueno, a mi A mi A Jose la hace menos pero también la acepto A ver, creo que ya se lo acabo Sneaker Sneaker Sit 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 Muy bien A ver Crepa Ven, a ver, ven Crepa, ven Sit Great Sit Muy bien A ver Crepa Sit Crepa Sit Stay Stay Ay, bien, que hermosa Sneaker Sit Sit Muy bien Ven Es que estoy muy inteligente que después trampa Es como si metieras a un niño a la primera como un niño de kinder Se quita, 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 mi hermana A ver Sneaker Vamos a ver otro Ven Muy bien También hace casual de Ven Ya hace caso su nombre, eso es una ganancia muy grande Ven Sneaker Sneaker Sit Sit Sneaker Sit Muy bien Toma Sit Stay Stay No, otra vez Ven Sit Stay Espérate Sit Stay 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 Ven 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 Muy bien A ver, ven a ver Sneaker Sit Sit No Sneaker Muy bien Muy bien Pero no te dije Otra vez Sneaker 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 ¿Qué? Ten cuidado A ver, Sneaker Sit Sit Muy bien Ya, hay que ver poco porque ya te comiste tu una bien grande A ver Sit Freeze Sit Stay 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 Ven Muy bien Sit 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 Y pues ya, así es como les enseño a los perritos a hacer trucos con premios a Sneaker Ya le enseñamos a ir del baño Tiene tapetes Bueno, tenía tapetes de entrenamiento en nuestro cuarto porque ahí duerme y en el cuarto las computadoras porque se la pasa ahí y le puse en diferentes áreas como que donde más se solía hacer y luego le quité el de las computadoras para obligarlo a irse hasta el cuarto y si lo hacen, si se va. Crepa 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 No es con cajas No es con cajas No es con cajas Tiene cajas pero otras de mi Pero ya no es cerrado, entonces ya no duerme ahí encerradito, ya no duerme en el piso o donde quiera pero ya siempre va a hacer pipí a su tapete. Es como un gran logro para mí que haga eso. Y ya cuando crezca que pueda bajar escaleras, la voy a enseñar a que haga pipí en el jardín. O sea, si haces y la abres pero también se lo dejo solo hace pozos. Entonces no se puede. Pero ya por ejemplo le quitamos el tapete del otro cuarto y cuando bajamos le pongo un tapete aquí en la sala para que pueda hacer ahí en caso de que no esté acá en el jardín. Y hasta ahora ha funcionado bien. Y bueno, de los trucos, así es como les enseño, con premios. Ahorita como que agarró la onda, ahora en el momento todavía no sabe, o sea, lo hace como más por repetición. Pero si lo haces todos los días, sí se lo aprenden. Así les dice con crepa. Y pues bueno, yo cuando los domine y se me ocurren más trucos, les enseño como vas a aprendizar. Pero de veras es un porro muy inteligente. ¡Hasta perdida en el saludo! Tiene un grupo de un... ¿Cómo se llama? ¿De leyendas legendarias? Sí, del canal que recomendé en el video pasado. Legendarios laguneros. Se llama Legendarios Laguneros. Si son legendarios y son laguneros, métanse. Ok. Aparecen estudiantes de secundaria con el chisme. Está pero picadísima. Uy, está interesante. Creps. Creps. ¡Ay, me che, 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 me che. No, me dijeron que está ahí. Bueno, beijeras, eso es todo por este video. No, no, no. Lo que pusimos en las ventanas, la verdad, no sé si funciona porque yo en las casas las siento muy frías, pero es que las casas son muy frías en sí porque hay ventanas grandes y en todas partes. Y muchas ventanas. Y muchas ventanas. Y aparte, pues en el piso de abajo no puse porque una ventana es una puerta corraliza. Y luego, aparte me quedé sin burbuja y pues en la cocina tampoco puse, la verdad, y tampoco puse una ventana que está allá. O sea, hay muchas partes de abajo que no tienen y abajo se me fría mucho, entonces yo pienso que también tiene que ver con eso. Y aparte, en mi cuarto específicamente no le da el sol tanto porque el cuarto que está en la ventana más grande, ahí se le da el sol y se calienta. Pero siempre está calentado, entonces no sé si el papel rojo funciona mucho. Se supone que se ayuda, o sea, si lo puede poner, pues ponga. Yo creo que ahorita ya se acabó el frío, ¿verdad? Ya lo has hecho, ya se acabó. Espero que ya no venga, pero según yo hasta marzo todavía puede volver a ser frío. Pero bueno, esta historia. Y vean, eso ya se fue y ya hoy regresó porque no me agarré después de grabar, pero aquí está porque ya va a estar aquí en el canal siempre que pueda. Va a aparecer solamente así. Entonces, bueno, ya vio cómo los perritos sorprenden a hacer trucos. Pero ahorita vamos a reforzarlo. A ver si va a ser algún truco de este níquel. Pero bueno, ese fue el video. Ojalá les sirva de algo. Si tienen un perrito, pues practiquenlo. Está fácil y si aprenden, está divertido verlos hacer un truco. Y si les gustó este video, denle a like, suscríbanse, activen la campanita, déjenos sus comentarios, siguen hasta en redes sociales y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye.